Ligeras caídas en la apertura de las bolsas europeas en una jornada de escasas fluctuaciones debido a la ausencia de datos macroeconómicos relevantes y al cierre de Wall Street por ser el festivo del 4 de julio. Mantiene Ramón Morel, analista de ETX Capital, que hoy los mercados bailarán al ritmo que marque el capital sin apenas interferencias externas. Para este experto, el buen dato de empleo de ayer en Estados Unidos, la falta de publicaciones relevantes, excepto los pedidos de maquinaria en Alemania y el cierre de Wall Street plantean las bases de un viernes que será interesante para los mercados financieros porque se moverán a su ritmo en un contexto de volumen reducido. Dice, esto podría implicar una mayor volatilidad en algunos estivos, pero también la ausencia en otros. Y volviendo sobre nuestro selectivo, dice César Nuez, analista de Trader Watch, que el IBEX 35 ha conseguido cubrir el gap bajista que se dejará el pasado 25 de junio y parece que buscara continuar con las subidas hasta los máximos anuales situados en los 11.249 puntos. Para este experto, la superación de este primer nivel de resistencia nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 11.500 puntos. Por abajo, no obstante, nos advierte que debemos vigilar los 10.850 puntos soporte y mínimos del pasado lunes.